de la serie compañías televisivas, MTV, en TV, donde comenzó a transmitir, Miami, en los años 80, país, el imperio, personajes destacados, John Nick Knoxville, mejor programa, los videos, la MTV o mierda televisión nació en el 23A.C por medio del grandísimo cantante Goyo Ramos. Y es la cadena de televisión más vista de todos los tiempos eso sí, gracias a la aportación de los grandísimos senos de las actrices porno que actúan en él. Algún día fue la cadena promotora de la música, hoy en día puedes ver Ntsits si quieres ver realities mierda, bandas de música emo o reguetón de mierda. Contenido. 1 Historia. 2 La programación. 3 Los programas. 4 Beneficios. 5 Véase también. Historia. Mierda Televisión es el canal con los comerciales más estúpidos nació en el 23A.C por medio del grandísimo cantante Goyo Ramos, también conocido como el monstruo de la tienda de electrodomésticos que aunque son todos una puta mierda los tiene a precio de oro de 24 kilates. A Goyo se le ocurrió la idea de crear un canal mientras estaba cagando un zuru y el tamaño de Mongolia debido a una indigestión que tuvo por un frixuelo rancio. La financiación del canal fue un problema para Goyo y como no le salía de los cojones bajar el precio de los cutrelectrodomésticos de su tienda tuvo que realizar un tour alrededor del barrio Gijones del Llano. En este tour recibió varios botellazos y solo consiguió recaudar tres botones y un condón usado. Viendo esto Goyo se vio obligado a vender su casa y trasladarse a vivir a su tienda CutreLuxe para poder financiar el canal. Al principio, el canal solo emite una imagen de Goyo en pose sexual, esto siento muy mal a los cuatro gatos a los que les llegaba la señal con lo que Goyo se ganó varias denuncias por agresión, esto es debido a que cada vez que veían esa imagen, a la gente se le caían los ojos. A medida que pasaba el tiempo la programación se iba haciendo más extensa gracias a los ingresos más y más gilipollas sin mencionar programas extraños posiblemente concebidos después de haberse fumado un Goyo Ramos se hizo multimillonario pero aún así el zorolo no bajo los precios de los putos electrodomésticos. La programación. MTV programación. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. 9.12.30. Despierta con Barrios Sesamo. Las mañanas de MTV. Habla con Nacho. Habla con Nacho. Celebrities Live. La hora del PR0N. La hora del PR0N. Repetición. 12.30. 14. El diario de Patricia. Americanda. Aprende inglés con Aznar. Aprende italiano con Aznar. La hora del PR0N. Pressing Catch. Cuéntame. 14.17. Cine de los años 80. Teletienda. Olvida lo que has aprendido con el programa anterior. La hora del pseudopr0N a fina español. Sé lo que hicisteis la última hora. El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Domingo por NenemTV con Tila Tequila. 17.19. Cine musical. Matanza en la casa de gran hermano. Aprende a cantar con MTV. Cine de terror El regreso de la madre de Bambi. Crónicas marcianas. Más 18. Paris Hilton en Marbella. Fútbol es fútbol. 19.21. Informativo. Vinos del mundo, con Aznar. Informativo presentado por Gene Simons. Informativo. 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 Lobato comenta la magistral carrera de Alonso. 21.00. Grabaciones del probador de tangas. Deslame. Fricción máxima. Porno en baul. La paja en el ojo ajeno. Clases de guitarra con Jim Viendrix. La vecina del quinto. Los programas. Habla con Nacho, en este programa. Francisco Umbral. La hora del PR0N al extremo. Chicas guapas se le han a echarse mermelada y a chupar paletas de agua mientras tú te pones cachondo en tu casa. ¿A qué te gustaría verlo no? Domingo por NenemTV con IP anónima. La hora PR0N de IP anónima es similar a la hora del PR0N extremo solo que en esta se ve como tú te haces una paja de una hora mientras estás sentado. Cabe mencionar que este es el mejor programa de MTV y el favorito entre las televidentes femeninas. La vecina del 5.2. Indicador ordinal masculino. Programa en el que interactúa el público enviando fotos robadas de sus vecinas, novias, gente de la calle que tengan un cierto nivel de desnudez. Te coñozco Foyastero. Serie porn western de los años apóstrofe 70. ¿Cuero o algodón? Programa en el que informan de los últimos atuendos para ir de lo más molón. Especial cine clínex, ¿no lo dice todo el nombre? Película para todos los pajilleros quinceañeros. Domingo por NenemTV, pues sí, cada domingo, el director de la cadena se folla a una becaria. Cómo no, las cámaras lo retransmiten pese los numerosos despidos de cámaras. ¿Qué coños? Sin fondo, nuestra gran presentadora, Elena Nito nos demuestra cómo pueden caber ciertos artilugios en su vagina. La jodienda no entiende de enmienda, cine casero del emule, solo que retransmitido por MTURE. La Brigada Skirt, las más impresionantes corridas de la historia reunidas en un solo programa. Sí, solo porno gay, para los deseos de todos los piratas. Sábado Sabadete, día de limpieza general, por eso este programa repleto de pornochachas. El último día, y el último día, Rocco descansó, aquí salen chicas durmiendo desnudas. Informativo, publicación diaria de los polvos de todo Gijón incluidos los de Lareces, presidente del Principado. Deseame, todo Gijón desea ya a la presentadora María un pajote mientras seduce y se desnuda ante la cámara. Fricción máxima, vírgenes que no lubrican son penetradas por enormes falos. Porno en Bable, el Principado de Asturias subvenciona películas dobladas al Bable. MTV no iba a desaprovechar esta oportunidad, doblando el mejor porno al Bable. La paja en el ojo ajeno, fotografías de irritaciones oculares después de recibir un semenazo. Clases de guitarra con Jimmy Hendrix, grabaciones de Jimmy en pleno Woodstock, antes de sus conciertos. Piernas cerradas, penes flácidos, videos reales de tíos en fiestas y botellones intentando ligar con la tía más estrecha de la zona, al final de cada programa el tío suele acabar con una frase parecida a vete a la mierda nena o pa estar con una estrecha, utilizo mi mano derecha. Puchas gracias, de nalgas, programa en el que alguna puta frota sus senos en la cara de un macho y este le dice puchas gracias y la puta le dice de nalgas y lo empiezan a hacer de nalgas. Beneficios. MTU obtiene sus beneficios de la publicidad de sex shops, teleadicción española. Béase también. Metaica. Publicidad. Béavis et boutea. Autores, Cruisernex o Fordu Sector de la Toalla, Lo Forrat Freaky Manac Alex 2610 tu y ganada que ves ben Freaky PDA 2005-2016, licencia GFDL 1.2.